Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, bien, 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 bienvenidos a la información. Oiga, pues ya hemos escuchado mucho de Dos Bocas, Tabasco, allá en Paraíso, Tabasco, la refinería que se va a construir con recursos del gobierno federal, y que va a realizar Pemex y la Secretaría de Energía. Bueno, se han escuchado voces discordantes, la Coparmex, las los empresarios, los chayoteros, todos dicen, no se puede, no se puede. Bueno, pues ya salió el que dice que sí se puede, Petromex, el sindicato petrolero que está en contra de Carlos Romero de Chams, y que tiene como asesor técnico a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en voz de sus dirigentes, dice, sí, es posible, sí, sí se puede hacer este proyecto, incluso técnicos de Pemex han sido requeridos en Brasil, en Venezuela, y hasta en Arabia Saudita, cómo le queda el ojo, esa es la realidad, a eso se atiene el presidente Andrés Manuel, cuando dice que tenemos la tecnología y tenemos los elementos para que se construya una refinería, que hace falta, porque tener que seguir comprando gasolina en los Estados Unidos, maldita sea, ah, pero cómo nos han chingoteado, que no se puede, que no es viable, que no es posible, este es el tema de hoy, ahí le encargo, dedito arriba, suscripción, campanita, está con su amigo, Albino Córdoba, y este es su canal, sí, ACM canal cincuenta y cuatro, vamos a la información, porque no son cuentos, estos no son cuentos, vamos a ver la información que tenemos aquí preparada para usted, mire usted, ahí lo tiene en pantalla, sí, ahí lo tiene, se equivocan quienes dicen que no hay obra calificada en México para hacer dos bocas, el sindicato opositora del Champs dice que Pemex colaboró en proyectos refineros modernos, están enojados porque se las acabó el moche, en medio de la disputa sindical en Pemex, el proyecto de dos bocas que quedará en manos de Pemex y de la Secretaría de Energía, es ya celebrado por el grupo opositora sindicato de Carlos Romero de Champs, se refieren a Petromex, pues aseguran que existe la capacidad técnica en el país para sacar adelante el colosal proyecto, estamos en contra de quienes dicen que no podemos y no tenemos mano de obra calificada, afirmó en diálogo con este portal Oscar Solórzano, vocero de de Petromex, explicó que el sindicato que representa cuenta con especialistas, ahí lo tiene, capacitados y por tanto están dispuestos a colaborar en el proyecto confiando en que es posible lograrlo con los recursos y el tiempo requerido por López Obrador, es decir, tres años y con ocho mil millones de dólares. Estamos listos como sindicato nacional petrolero Petromex a tomarle la palabra de ayudarlo, pero estamos yendo más allá, queremos estar del lado de la política energética, pero no en un sentido servil, como sucedían los antiguos regímenes piistas y panistas, dijo el vocero de este gremio. Explicó que Petromex tiene un consejo técnico académico precedido por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y como el vicepresidente Flavio Ruiz, quien en algún momento sonó para dirigir petróleos mexicanos, y cuenta con expertos como el académico del ITAM, Edgardo Ocampo. La licitación de dos bocas quedó desierta, pues ninguna de las tres empresas interesadas pudo ajustarse a los requerimientos del gobierno. Expertos advierten que Pemex sí, ni CENER cuentan con la experiencia para tal proyecto, ni en gestión, ni en operación, por lo que ya hablan de que habría sobrecostos y un mayor tiempo de entrega. Suelen decir también que la última refinería que se hizo en el país fue hace cuarenta años. Y aquí está el dato. Solórzano refuta este argumento recordando que a pesar de que la tecnología usada era poco avanzada, llegó a ser referencia mundial. Si en este momento, pues si en ese momento pudimos construir con esta tecnología todavía no tan avanzada, imagínate ahora. Agregó que los ingenieros de Pemex, aquí está el dato interesante, que los ingenieros de Pemex han colaborado en otras refinerías internacionales en años recientes. Brasil pidió ayuda hace quince años. También Venezuela buscó a nuestros técnicos para sus últimas refinerías y hasta en Arabia. Tenemos la mejor mano de obra calificada, aseguró. Tómala gateado. Sobre las críticas que han llovido por este proyecto, dice, la derecha está enojadísima porque ya estaba relamiándose los bigotes, se les acabó el negocio y lo vamos a construir sin ayuda de empresas privadas. En el mercado coinciden en que una refinería de estas características costaría doble, es decir, doce mil millones de dólares. El petróleo refutó, esto es como con o sin moches, porque en los sexenios pasados así era, sobre costos por los moches, pero sin corrupción estoy seguro que lograremos hacerlo en menos y con menos. Esto dijo el vocero de Petromex, quien asegura, se tiene la mano de obra calificada y la cantidad de elementos para realizar la obra tal como los propone el presidente Óscar Solórzano, quien aquí usted lo puede ver en pantalla con el secretario técnico de Petromex, aquí lo tiene, el secretario técnico es el asesor en todo esto es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para sacar de dudas a toda esta gente que ha estado en una y otra vez, aquí hay unos datos interesantes del periodista Ricardo Ravello en una de sus columnas, habla de cuánta corrupción se gestó, sí, con Ernesto Cedillo, cuando se hicieron todas estas refinerías, habla aquí de Cadereyta, habla también de cómo hicieron las tranzas, el empresario Jaime Camil, es amigote de Cedillo, tiene importantes datos que habla, pero ahora el presidente Obrador con la con la licitación a dos bocas y mata con este, remata con este, con estas frases, para esas tareas fue fundado en los años setenta el Instituto Mexicano del Petróleo, para formar a los técnicos que la industria petrolera necesita y evitar así la contratación de mano de obra extranjera, que en muchos casos se capacitaron en México durante los años del esplendor de la industria petrolera. Para hacer realidad estas prioridades solo se necesita voluntad política y amor por México, y como diría un jarocho, también se necesita una escalera grande, otra chiquita, un poco de madre y amor por el país para salir adelante. Esto es lo que dicen, dice el periodista Ricardo Ravello, ya vemos lo demás, Pemex y energía construirían refinería en Dos Bocas, empresas internacionales no cumplían requisitos, y aquí están las empresas que estaban involucradas, pues era Bachel Technic, el consorcio Worley Pearson, Jacobs, la empresa Technic, las cuatro tenían señalamientos de presuntos sobornos en los países donde habían realizado algunos proyectos. Información generada para que esté enterado, porque nos han vendido la idea de que no se puede, que no tenemos la tecnología, y esto obviamente es una gran mentira. Lo acaba de, pues ya lo hizo del conocimiento Petromex, tampoco se trata de servilismo, ni de estar a los pies del gobernante en turno, pero dicen, y obviamente aquí tiene que estar metida la mano del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, ¿no? Que es posible, claro que es posible construir otra refinería, no son puntadas, como luego dicen los chayoteros, esas son tonterías que ha generado el gobierno de la cuarta transformación, no, es cierto lo que dice el vocero de Petromex, obviamente debió haber sido instruido por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no, lo que la derecha quería era quedarse con el pastel, y aquí los tiene, dicen, no señores, están enojadísimos porque la obra no se las dieron como querían, querían ustedes meter ahí sus cochinas manos, querían hacerse asquerosamente más millonarios, multimillonarios, no pueden entender, no, no pueden entender que la obra va, la obra de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco se construye, la refinería proyectada, Petromex está puesto, le agarran la palabra al presidente, dicen Podemos, nuestros ingenieros han ido a Brasil, a Venezuela, y hasta en Arabia Saudita, en años recientes, es decir, existe la mano de obra calificada, que se va a subcontratar mucho personal, claro, es una obra magna, es una obra extraordinaria, no es una obra cualquiera, por eso los chayoteros que chillan, lloran, gritan y patalean, pues se pueden mear, andan valiendo madre, pasaron a pelársela, no se van a dar baño, no con la refinería de Dos Bocas, ya salió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a través de Petromex a decir, sí señores, sí se puede hacer esa obra, tenemos lo suficiente, tenemos personal capacitado, siempre ha habido personal capacitado en México para realizar obras de esta envergadura, tenemos refineros, tenemos técnicos, tenemos todavía el Instituto Mexicano del Petróleo, al que quisieron desaparecer, tenemos especialistas en la materia, y a Pemex lo hicieron los mexicanos, hombre, los mismos extranjeros se llegaron a, pues a capacitar aquí en México en los años del esplendor, no mamen con eso de que no se puede, porque no se puede, porque el lugar no es propicio, porque el dinero no alcanza, que las grandes empresas, ya, 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 ya tanta pinche alaraca, estando el suelo tan parejo para qué tantos brincos, menos mal que sale Petromex a decir, tomamos la palabra, tenemos técnicos, tenemos ingenieros especialistas en refinerías, tenemos personal capacitado, tenemos tecnología y tenemos presupuesto, no falta nada, solo falta echarla a andar, el 2 de junio está pactada la fecha de inicio, ya pronto, para que sigan chillando las aves de mal agüero, los agoreros de las bestias apocalípticas, de estos hijos de la chingada que nunca tuvieron piedad con el pueblo mexicano, aparece el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sí, amigo del presidente AMLO, van a salir, que es el amigo del presidente, y que no puede tener amistades de este tipo, les duele, les arde, que es lo que pasa con ustedes, no quieren entender que este país está en plena etapa de cambio, de reestructuración, de recomposición, que la cuarta transformación de este país va derecha, se va derecha a la flecha, me canso ganso que la hago, jajaja, presidente AMLO, sí puede hacerla señor, es una realidad, aquí están los elementos que dicen, nos anotamos, agarramos la palabra, nos aventamos el tiro, vamos con la cuarta transformación, a ver dónde quedan los chayoteros, a ver dónde quedan esos especialistas preparados en Harvard, preparados para tirar rollos tecnócratas, como lo hicieron siempre con sus pinches mamadas, con la méndiga televisión apendejando a la gente, como lo hicieron siempre burlándose del pueblo, se les ha volteado el chirrión por el palito, esta información no la tienen Obama, cabrón, esta es para ustedes, para que no estén desinformados, ya sabe, que no le digan, que no le cuenten, lo más seguro, le mienten, sale Petromex y dice vamos, no iba a salir Romero de Champs, ese cabrón celebra, que digan que no se puede, para seguir mamando, para que no sigan, ya no te van a dar nada, mira, te van a dar puro de Puebla, puro camote, ya no, ya no en el nuevo gobierno federal, no en esta cuarta transformación donde las ratas no tienen cabida, los cochupos y las tranzas, no más, ya se llenaron los bolsillos de dinero, ya silenciense méndigas ratas, muy bien por Petromex, bien por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que sale a decir, sí señor, sí podemos, a través de Petromex, para qué queremos a Deschamps, esa rata guachicolera, rata panzona, solo se dedicó a saquear al país junto con sus amigos los pionistas, que se la pelen, es bueno ver marchar a los ricos, porque siempre marchamos los jodidos, es bueno ver chillar a las ratas, porque siempre lloramos los jodidos, es bueno tener una cuarta transformación, porque este país está cambiando, le peje a quien le peje. Amigas, amigos, soy su amigo Albino Córdoba, está usted en ACM Canal 54, sí, su canal, y con su amigo, nos vemos en la próxima, ya está, Cuauhtémoc Cárdenas dice, se puede, le atoramos, Petromex, va, la 4T sigue, a ver quién la para, nos vemos en la próxima, amigas y amigos.